Para FUT24-7, les saluda Manuel Lapuente, con mucho gusto. Esto de cesar los técnicos, caray, a mí me duele mucho y me duele más hablando. Mis colegas siempre serán mis colegas. Pero de todos modos, a veces puede ser justo, a veces injusto. Así es nuestro campeonato. En nuestro campeonato se exigen los puntos inmediatos. Y más para los equipos que están perdiendo el decenso. Entonces, que quizá no se tenga mucha paciencia, que no debería ser así, porque entonces no existió un proyecto de antemano. Puede ser, pero vuelvo a repetir, el equipo que está abajo, debe de pelear y enfocarse al descenso, a no descender. Y no a querer calificar, o una cosa u otra. Puede venir de una cosa, derivarse de la otra después y con tiempo. Pero lo primero, el que está abajo, es no descender. Y a lo mejor no fue el proyecto adecuado. Y por eso la que pagan, el hilo se corta por lo más legal. Y en este caso, son ustedes. Gracias. 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 Gracias.